Mi vida era una vida relativamente normal. Yo hice comerciales desde los cuatro años. No es como se ve en la tele. Te tienes que gustar, porque de repente hay comida aquerosa. Pero siempre, mmm, qué rico. Cuando a veces no era tan rico. Me iba bien en el colegio. Siempre fui de tener a esta amiga y de mi familia. Y de repente, pa. Y ya está cosa pasando de un día para otro, sin anestesia. Y eso lo sé hasta que empecé a moverme. Al final, yo hice montones de señas. Así era que estoy enojada. Así era de nada. Hacía así cuando quería que se apuraran. Me alimentaba por todo, pero tenía una ansia como de tener algo en la boca y poder morderlo. Soñaba estar en un lugar, en un lugar así compacto, comiéndome el choripán. Yo estaba en la clínica encerrada, pero salí en el diario, en las noticias. Seis son grupos de Facebook orando por Antonio Cabrera. Y yo estoy muy agradecida por eso. Acá está el oso que me mandó una señora desde Estados Unidos. Ni siquiera me conoce. Es como lo mismo que pasa en la teletón. O sea, cuando uno aporta la teletón, no conoce a la gente que va a ayudar. Ahora te puedo hablar, sí. Yo doy muchas gracias por haber vivido lo que viví en una clínica buena, que tiene buenos doctores. Pero no encuentro justo que porque alguien tenga más plata o porque yo tenía un buen seguro, voy a estar en la clínica. Y alguien que quizás no tiene tanta plata, lo esté viviendo de una manera patética. Yo ahora se va a parecer que si yo me la he quedado con daño cognitivo, porque saludo a todo el mundo. Y voy a decir como, hola, hola. Y es porque creo que para cambiar a la sociedad, o sea, cada uno tiene que poner sus ranitos de arena. Siempre va a estar esto en mi pasado, pero creo que no hay que verlo como algo malo. Como una oportunidad que me ha servido para crecer de todas formas, hasta hoy más alta. Porque la gama crece. Y a crecer sobre todo como persona. Si uno tiene un obstáculo y sale de eso, va a salir siempre muy fuerte. Antonia, yo vi que con mucha atención miraste el reportaje. Si, yo lo estaba mirando porque en verdad no la había visto. Y no sé, pero yo quiero dar el mensaje a él que en el fondo yo era una persona que nunca me imaginé que me podía pasar algo así. O sea, mi mamá me protegía de cosas que uno se imagina. En el fondo que me pueden violar o acelerar o no sé. Pero un derrame nadie se lo espera. Y bueno, yo ahora sorpresa porque camino. ¿Viste? Antonia puede caminar, ella ha luchado para caminar. Póngase de pie, dile a Antonia que el que no se puso de pie, que vaya al banco. Que vayan y que se paren y que vayan al banco. Y yo quería decir que este no es un mensaje solamente mío, sino de todos los niños que estamos en la teletón. O incluso adultos que en el fondo no nos ven como pobrecitos. Ni le demos pena ni lástima, porque en el fondo ustedes son mucho más penosos que nosotros. Porque ustedes no han demostrado que tienen la fuerza que tenemos nosotros. Así que vayan con admiración. Y vayan, yo estoy orgullosa de mí y de todos los niños. Cuando vea a alguien en silla de ruedas, no. Ay, pobrecito, no. Él salió de su casa, salió adelante. Y yo sé, sé que voy a volver a ser la niña que era antes. O sea, voy a volver a bailar. Hacer todo lo que hacían. Bueno Antonia, este mensaje tuyo es tarde. Si no puede donar por el banco, hágalo por internet. Usted le tiene más posibilidades.